Mañana que va llegando, rayito de sol que siento Llévame por la sabana, llévame sabana adentro Mañana que va llegando, rayito de sol que siento Flor de mayo, flor de mayo, flor de mayo No eres tan brava como mariposa Flor de mayo, flor de mayo Agüita de hojitas verdes, perlitas madrugadoras Agüita de hojitas verdes, perlitas madrugadoras Decime adiós que voy lejos, cantando al morir la aurora Cabalgando en mi rucio para un lato Brota mi copla y responde al llano Mariposa, flor de mayo Fantasmas de sombra y luna, espantos y aparecidos Fantasmas de sombra y luna, espantos y aparecidos El gallo de mi totumo, ahuyenta con su cantillo Fantasmas de sombra y luna, espantos y aparecidos A sabache pintajita, blanca espuma Canta la lluvia y se acabó el verano Blanca espuma, flor de mayo Mariposa, flor de mayo